El que entiende lo que es la presencia de Dios jamás se puede sentir solo. La presencia de Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Y si vos me decís, yo creo en la presencia de Dios y después me decís, me siento solo, algo nos está cuadrando o necesitas calibrar tu corazón. Porque Dios nunca te abandona. Su presencia llena tu vida. Y aunque todos te dejen, la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Resiste. ¿Por qué usa el padre y la madre? Porque son las dos personas que posiblemente, y yo creo que así, más te aman en este mundo. Más que tu marido, más que cualquiera. Tu papá y tu mamá, literalmente, y yo que soy padre, hoy me puedo dar cuenta de que realmente es cierto. Están dispuestos a dar su vida por vos. Entonces dice, esas personas que te aman de esa manera, ellos llegan a abandonarte. Yo quiero decirte algo, con todo yo te voy a recoger. Yo quiero decirte algo, con todo yo te voy a recoger.